Como yo pensaba Nada, don Paco, solo quería pedirle perdón ese día Por ponerme bravo con usted Por lo de las cebollas Ah, no, mi besi, tranquila Yo pensé que eran remolachas Pero eran cebollas, tranquila Ah, pero ya hay cebollas, besi, tranquila Yo la acompaño, vamos, sí Ah, sí, muchas gracias Yo voy para la tienda, para su tienda, sí, señor Vamos, sí, vamos Venga, le dudo